Ya se dio a conocer el volante de los más buscados del Valle del Cauca, tres mujeres entre los nueve señalados. En Tuluá hay enfrentamiento de bandas, dice ministro de Defensa. La prioridad será la lucha contra el lavado de activos y extinción de dominio. No se quitará la malla del parque infantil, dice el alcalde de Tuluá. Se acogió la solicitud de la comunidad para que no la quitaran. Ivana comenzará su tratamiento. Su mamá, Luz Ney Vitex, agradece toda la colaboración de los tulueños. Y en deportes, deportistas en condición de discapacidad viajaron a Medellín a Torneo Nacional de Baloncesto en silla de ruedas. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de CNC Noticias. Las noticias que usted quiere ver. A esta hora un saludo muy cordial y especial para todos los televidentes que nos ven en el centro y norte del Valle del Cauca, gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. Aquí están las noticias. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, dio a conocer a los medios de comunicación el volante de los más buscados en el centro del Valle, entre los que figuran tres mujeres. Hasta 20 millones de pesos por cada uno de los nueve buscados del centro del Valle del Cauca entregará el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Así lo dio a conocer tras finalizar el Consejo de Seguridad realizado en Tuluá. Hemos sacado un afiche con las nueve personas más buscadas del centro del Valle. La recompensa son hasta 20 millones de pesos y aquí se lo exhibo para que por favor nos den información. En total serán 100 millones de pesos como recompensa por información que conduzca a la captura de algunos de los nueve más buscados del centro del Valle. Se garantiza absoluta reserva. Quienes tengan información pueden comunicarse a los números 323-273-3387, al 317-861-7478 o al 320-355-31. El coronel Javier Navarro Ruiz, comandante de la Policía del Valle, explica cuáles son las personas que figuran en el volante de los nueve más buscados. La Policía Nacional en un trabajo articulado con la administración municipal está sacando el cartel de los más buscados. Son los delincuentes más reconocidos y que están generando la mayor afectación delincuencial, especialmente en el municipio de Tuluá como en el norte del Valle. Estamos hablando de nueve delincuentes por los cuales se está ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos. De ser necesario, ofreceremos más dinero producto de estas recompensas por el pago de informaciones en la medida en que den información útil, privilegiada, que nos ayude a orientar los esfuerzos para buscarlos. Todos ellos tienen requerimiento de las autoridades judiciales, especialmente por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, instrumentalización de menores, tráfico y porte de armas de fuego y municiones igualmente que estupefacientes. Entre los nueve más buscados figuran tres mujeres que pertenecen a las estructuras delincuenciales La Cruz y La Inmaculada. Las mujeres también vienen delinquiendo, por eso también ha habido mérito para librar orden de captura, para incorporarlas también en este volante de los más buscados, en este cartel de los más buscados del centro del Valle. Vale la pena indicar también que hacen parte, especialmente de las dos estructuras que generan mayor afectación delincuencial en Tuluá, como son la estructura delincuencial de La Inmaculada y la estructura delincuencial de La Cruz, con sus dos cabecillas principales, alias El Rey y también alias Nacho, hermano del recluso Felipe Marín, esta persona recluida en la cárcel de Palmira y dinamizador de los diferentes actos delictivos acá en el municipio de Tuluá y seguiremos trabajando en el propósito de lograr su traslado. La selección de estas nueve personas implicadas en actos delincuenciales que han perjudicado la seguridad y la tranquilidad en la sana convivencia del centro del Valle es fruto de un trabajo organizado y planificado de la policía del Valle. Desde luego, esto no es un trabajo improvisado, es un trabajo que se ha venido realizando después de varios meses de seguimiento de ardua labor investigativa por parte de la Sijín de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación. Producto de ello, los jueces de la República emiten las órdenes de captura correspondientes por estos delitos y a través de este cartel de lo más buscado vamos a incentivar la denuncia a través de la red de participación cívica. El coronel Javier Navarro Ruiz hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información privilegiada que permita la captura de estos nueve delincuentes. Pueden denunciar a través de la línea de emergencia 123, igualmente a la línea 165 del GAULA y hay unos teléfonos de celular que se encuentran descritos en el volante al cual pueden atender las 24 horas y una vez se tome contacto, se realizará el contacto personal y se valorará la información correspondiente. Hasta el momento la policía ha desplegado un operativo de divulgación en todos los municipios del centro del Valle que corresponden a Buga, Tuluá, Andalucía, Bugala Grande, Caicedonia, Calimadarién, Ginebra, Huacarí, San Pedro, Sevilla, Trujillo, Restrepo, Río Frío y Yotoco. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, expuso sus conclusiones del Consejo de Seguridad realizado en la Villa de Céspedes sobre la ola de criminalidad que ha venido azotando la ciudad. Aquí en la ciudad de Tuluá y yo diría que son varias las conclusiones. En primer lugar, las extorsiones están proviniendo fundamentalmente de cárceles como la cárcel de Valledupar. Tenemos que actuar seriamente para evitar que salgan las llamadas desde allá. Están extorsionando aquí los comerciantes y hay serios indicios y pruebas de que el origen es precisamente esta cárcel de Valledupar y vamos a actuar sobre ella. En segundo lugar, aquí hay un enfrentamiento de bandas. Una banda llamada La Cruz y otra banda llamada La Inmaculada. Esas dos bandas se están enfrentando, están produciendo un número importante de muertos entre ellos mismos. De las personas que han sido asesinadas, se ha podido establecer que más de un 60% y muy cercano al 70% son personas que tienen antecedentes judiciales o que tienen algún prontuario delictivo, lo cual nos lleva a la conclusión de que hay un enfrentamiento entre esas bandas. En tercer lugar, también desde la cárcel de Palmira se está delinquiendo y ese es un punto que tenemos que atacar fuertemente, más las capturas de algunos integrantes de esas dos bandas que ya les mencioné, que son las que han hecho que se eleve considerablemente el número de homicidios aquí en la ciudad. Por otra parte, el Consejo de Seguridad acordó realizar estrategias que permitieran identificar, monitorear y evaluar a personas que sean reincidentes de delito, entre otras. Vamos a hacer seguimiento sobre 116 extraditables que ya volvieron aquí, a ver si ellos están delinquiendo y en algunos casos vamos a abrir nuevas noticias criminales para entregar a la Fiscalía y se luchará duramente contra el lavado de activos y la extinción de dominio, nos parece que ese es un punto importante. Y respecto a estas bandas, vamos a hacer las judicializaciones correspondientes, la Policía Judicial entregará a la Fiscalía todo el acervo probatorio que tiene para que precisamente sean capturadas y en segundo lugar se inician los procesos de extinción de dominio. La articulación entre las autoridades competentes, la Administración Municipal con el apoyo del Ministerio de Defensa pretende combatir las causas principales que han originado el aumento de casos de homicidio, extorsiones y lavado de activos. Mientras tanto el alcalde del Corazón del Valle, Gustavo Adolfo Vélez Román, envió un saludo especial a los tulueños en esta época de recogimiento como es la Semana Mayor. Que aprovechemos los vallecaucanos y vengamos a Tuluá, que vean una ciudad que se rejuvenece, una ciudad que se transforma, que comience a entregar espacios diferentes, que va a haber mucha seguridad, mucho orden, que de la Administración Municipal y de las entidades del Gobierno procuramos pues que esta Semana Santa sea un espacio también de recogimiento, pero por supuesto de recreación también para la gente vallecaucana o para quienes vienen de otros departamentos. Esperamos pues que nos visiten, que acá los vamos a atender muy bien. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com. En Óptica Italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti. En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual. Por eso, contamos con un equipo altamente calificado que brinda la mejor experiencia en la asesoría de tus lentes. Corre y no te quedes sin tu examen completamente gratis. Óptica Italiana, innovación y calidad. ¡Feliz Congreso! Somos Barrios y Compañía SAS, distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes BitCola. Entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial, Bodega E10 o al correo servicioalcliente.com o al teléfono 225-2581. Bicentenario Plaza, el centro comercial de los tulueños. Todos los productos a los mejores precios. ¡Venga y compruébelo! Ahora también encontrará todos los servicios de planeación municipal, curaduría urbana y cismen. ¡Apoyemos nuestros vendedores! ¡Juntos construimos ciudad! ¡Vicentenario Plaza, el centro comercial que enamora! Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Tulueños, tulueñas, yo soy William Peña Zahogal. Los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril, Jueves Santo, a la Santa Cruz de Picacho. Salimos desde la Escuela de Policía Simón Boliar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto. Te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación, tus medicamentos, tus alimentos, una sombrilla, una linterna, ropa cómoda para caminar, mucha fe y mucha devoción. En esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros policías, por la paz de Colombia. Los esperamos el próximo 18 de abril, Jueves Santo. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis, disponible todos los días. Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca. Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación Torre B, piso 1. Gracias por preferir CNS Noticias. El alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, dijo a CNS Noticias que no se retirará a la malla del Parque Infantil Julia Escarpeta, tal como se había contemplado en un principio, esto debido a la solicitud de la Junta Comunal del Barrio Salesianos. La comunidad del Barrio Salesianos había reclamado por escrito y ante los medios de comunicación que la malla del Parque Infantil no fuera quitada. Yo le mandé una cartica muy respetuosamente al señor alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez Román, para que hiciera primero una consulta a los habitantes y moradores que viven al frente del Parque Infantil y también el problema que se ha venido presentando en las horas de día y las horas de noche que se han presentado personas que vienen aquí, utilizan alucinógenos y son personas extrañas. Entonces también hay que dar mención que aquí en el mismo Parque Infantil funciona, la Casa de la Cultura tiene unos instrumentos musicales, el Inder tiene una oficina de microfútbol, aquí en el segundo piso también funciona de yudo y karate, está la piscina, hay una tienda y siempre la gente les parece muy raro que ahora vengan a quitar la malla si esto es un Parque Infantil que toda la vida se ha conocido como parque. La solicitud tuvo eco en el mandatario de los tulueños quien anunció que no se quitará la malla. No, no se va a quitar la malla. Nosotros hicimos una solicitud y la misma comunidad nos respondió en una carta pidiendo que mantuviéramos la malla y así se va a dejar porque finalmente es lo que la ciudadanía disponga. Lo que sí vamos a hacer es que vamos a iluminar muchísimo mejor al interior del Parque Infantil porque queremos que independiente de que tenga malla la gente lo pueda utilizar de día a de noche, inclusive vamos a buscar la posibilidad de instalar algunas máquinas biosaludables en algunos sectores y que la misma comunidad conserve este espacio como lo tienen hoy, se encarguen de cuidarlo y que la utilización pueda ser mucho más grande tanto de día como de noche. El posible retiro de la malla se había basado en las buenas experiencias en otros parques recreativos que están expuestos en lugares abiertos al público. Porque hay personas que manifiestan que la experiencia del gimnasio del Pacífico fue muy positiva, el ejemplo también del skate park también fue muy positivo para la comunidad y hay personas que consideran que definitivamente estos espacios se deben abrir, lo que pasa es que se debe considerar ese el entorno, se debe considerar la misma gente de los barrios aledaños y son ellos quienes toman la determinación, al final esa es la razón más importante, son ellos quienes determinaron y nos lo pidieron, nos lo hicieron por escrito inclusive la semana siguiente de haber entregado la concha justica de que nos fuéramos a derrumbar esta malla y así lo vamos a hacer, más bien vamos a ver si la podemos pintar, la podemos poner bien bonita, hay que mejorar el entorno también para que en otra condición. De esta manera la Alcaldía Municipal hace especial hincapié en el trabajo mancomunado que realizan con la comunidad para que puedan disfrutar de los espacios que han sido entregados para el disfrute de los niños y jóvenes del municipio conforme a las necesidades de cada sector. La Cámara de Comercio informa sobre la variedad de turismo que cuenta Tuluá en esta temporada de Semana Santa. Tuluá tiene cuenta con una gran variedad de turismo, para esta Semana Santa contamos con turismo religioso, visitan todas nuestras iglesias, cada iglesia cuenta con una programación distinta, contamos con diversos parques como estamos en uno de ellos, unos parques hermosos donde contamos también con una gastronomía espectacular. En el tema de gastronomía el turismo es muy amplio, el Valle del Cauca se ha caracterizado por ser muy amplio en su gastronomía, tenemos los famosos ancochos de gallina, las empanadas, el masato, atollado, los cholaos. La ruta turista ecológica contamos en ese momento Tuluá, la Marina, la Iberia, lugares turísticos que cuentan con piscina, alojamiento y un sitio como para compartir en familia. En el turismo recreativo contamos con el Jardín Botánico, donde es un lugar espectacular, donde ya ofrecemos alojamiento, tenemos el Parque Carlos Armiento Lora, tenemos el Parque de la Guadua y Confandi, que queda a las afueras de la ciudad de Tuluá. Contamos con una gran variedad de sitios de comida, tanto criolla como internacional, para todos los visitantes y los tulueños la diversión nocturna, o sea, con una gran cantidad de sitios de diversión, discotecas, pizzerías, bueno, cafés, zonas para ir a tertuliar, o sea, contamos con una gran variedad. La invitación es a todos los tulueños y a todos los visitantes que en esta fecha de Semana Santa, fecha para compartir en familia, en recogimiento, pues se queden disfrutando de nuestra ciudad, una ciudad maravillosa. Con el objetivo de fortalecer a las comunidades rurales de Río Frío para el incremento en la producción de alimentos y generación de mayores ingresos de manera sostenible, la Alcaldía de Río Frío, liderada por PIA Francisco Javier Álvarez, ejecuta por estos días el proyecto de seguridad alimentaria, que busca fomentar la productividad y la competitividad en el municipio. La Secretaría de Turismo, Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario ha visitado diferentes corregimientos y veredas a lo largo y ancho de Río Frío, abordando estudiantes, mujeres líderes y asociaciones como Azprovinza, Choco Guayabal, Construyendo Futuros, Azocandesa, entre otras. Venimos desarrollando un proyecto de seguridad alimentaria en todo el municipio, a través de las escuelas como la de Miravalle, que estuvimos esta semana en Aguán 23, estuvimos en el corregimiento de La Zulia, estuvimos en el corregimiento de Fenicia, en la escuela Las Américas, estuvimos en la escuela de La Arabia, estuvimos visitando las diferentes entidades como el CBA, todo el Río Frío, estuvimos visitando asociaciones, las cuales estamos llevando a cada uno de ellos un paquete de seguridad alimentaria que consta de tomate, cebolla, zanahoria, cilantro, cebolla larga, repollo, habichuela, para que organicemos unas hortalizas y podamos sacar frutos de ahí y podamos generar un ingreso a cada una de las entidades que hemos visitado. Entonces estamos prestos a ir a más corregimientos, a ir a más veredas, hacer jornada con todo el equipo de trabajo de La Mata, los técnicos, para apoyar a cada una de las entidades. El objetivo es enseñar las buenas prácticas para el mantenimiento de las huertas, que son sembradas con la ayuda del equipo técnico de la administración municipal. En CNC Noticias, los indicadores económicos del día. Es hora de que hagamos una nueva pausa para Comerciales y ya regresamos. ¡Bodega del Pañal Montana! ¡Tiene todo para los pequeñines de la casa! Una hermosa y amplia sala de ventas, donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. ¡Rápido servicio a domicilio! Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional. 350-887-7766 320-688-4650 Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho mucho sabor, pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají. Se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútenlas, sin miedo a que lo caturen, en la carrera 26-2341. Mucho sabor. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Mahaba, Kifa, Baisanos, majitos queridos. Hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión. Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Regresamos con más información. Después de un largo y fructífero proceso con la campaña Ayudemos a Iván a mejorar su calidad de vida, Luznedi Telles, madre de la pequeña, anunció el inicio del tratamiento de trasplante de células madres en la ciudad de Bogotá que podrían cambiarle la vida a Iván. Así es, pues ya la niña inició con medicamentos de preparación, los cuales son hasta el 30 de abril, porque pues la niña ya debemos de viajar el próximo 29, porque debemos estar allá ya para iniciar el tratamiento como tal, y hacerle el procedimiento que es extracción. Y después volvemos el 20 de mayo para el implante que le van a hacer el 21. A través de una campaña de reciclaje que ha ayudado tanto a incentivar el cuidado del medio ambiente como a reunir recursos para financiar el tratamiento de Ivana, Luznedi Telles asegura que nunca hubiera sido posible sin la ayuda de todas las personas que decidieron apoyar la campaña. Pues muchas gracias a todas las personas, porque pues todo este tratamiento que se le está iniciando a Ivana es gracias a todas las personas que nos han ayudado con lo del reciclaje, con las donaciones, con todo, con la ropa. Entonces pues quiero decirle a todos que lo logramos, que entre todos hemos logrado el tratamiento de Ivana y que yo sigo trabajando pues fuertemente porque pues está el tema de los viáticos para viajar, porque siguen los controles por un año y también porque quiero mejorarle pues la calidad de vida a Ivana con otro tipo de terapias también. Con esta nueva esperanza en el tratamiento con células madre, los padres de Ivana se muestran optimistas pensando en la posibilidad de iniciar terapias que ayuden a estimular el aprendizaje de la pequeña. Quiero hacerle terapia de caballo, quisiera pues que alguien me pudiera ayudar para poderle hacer la terapia de equinoterapia, poderle hacer unas terapias neurosensoriales y yo quiero estudiar un método que es un método que se llama el método Glendoman, que es para tratar a la niña, enseñarle desde la casa, hacerle terapias desde la casa. Entonces pues las personas que quieran seguir donando su reciclaje, que no lo tiran a la basura, sino que se lo donen a Ivana, que yo les voy a ir mostrando el paso a paso por mis redes sociales que vamos viviendo con Ivana y ya pues pedirle a Dios que el tratamiento sea efectivo para Ivana, ya que el tratamiento como tal es un tratamiento experimental. El método Glendoman o método Philadelphia es utilizado para mejorar el aprendizaje en la infancia en el tratamiento de niños con lesiones cerebrales, aprovechando al máximo las capacidades de los niños para su desarrollo intelectual, físico, emocional y social. Me pueden contactar al número 318-396-8543, yo vivo acá en el barrio La Paz, en la manzana de casa 25 y aparezco en las redes sociales como Luzneidy Telles o en la fanpage como Ayudemos a Ivana Vélez Telles. Entonces pues yo los invito a todos y quiero que cada uno también me ayude con las oraciones para que el tratamiento sea efectivo, porque pues está Dios también por medio lo más importante de todo esto para que mi niña pueda hacer bien el tratamiento, que mi niña pueda aprovechar bien el tratamiento de su cuerpo y sea bien recibido. En esta Semana Santa la madre espera que todos eleven sus oraciones a Dios para que el tratamiento de Ivana sea el camino que garantice que podrá tener una mejor calidad de vida. En el marco de la campaña Construimos Convivencia y Seguridad, la Policía del Municipio realizará acompañamiento permanente a la comunidad durante la Semana Mayor. Como lo establece nuestro lema para Semana Santa, construimos convivencia y seguridad. La idea es no solo llegar al tema de las iglesias, que en ese momento estamos con unos servicios fijos acompañando cada uno de los eventos que se realizan en esta época tan importante. También vamos a llegar a centros comerciales con la actividad preventiva, no solo de la parte de Prezi, que es el área, sino también de Gaula, con unas campañas que venimos desarrollando acá en el municipio de Tuluá. Fuera de eso vamos a llegar a sitios turísticos, balnearios, con dar consignas, instrucciones, referente a estos temas de la Semana Santa que muchas veces también se vuelven vulnerables para temas de seguridad y convivencia. La idea es fortalecer, la idea es que tengamos la Semana Santa más tranquila en los últimos años y le estamos apuntando a eso con el trabajo fortalecido que tenemos en ese momento en Tuluá. Si bien la policía se encuentra velando por la seguridad y la tranquilidad en cada una de las iglesias y parroquias con que cuenta el municipio, el mayor Julio Fernando Mora, comandante de la estación de policía, afirma que algunas de ellas tienen mayor prioridad que otras. Tenemos priorizadas en ese momento 25 iglesias acá en el municipio de Tuluá, en cada iglesia hay servicio fijo, las que son capillas o otras clases de pronto que no tienen la misma continuidad de las actividades religiosas, van a estar con el monitoreo, pasando revista, hablando con los diferentes párrocos y haciendo ese acompañamiento tan importante también para los feligreses en esta Semana Santa. Por otro lado, la policía extiende recomendaciones especiales a la comunidad en esta temporada de Semana Santa. Las recomendaciones humildes que hace la Policía Nacional es estar muy atento a sus objetos personales, el tema de los vehículos en parqueaderos autorizados como tal, vamos a tener unos servicios también sobre los ejes viales acá del municipio que también nos va a ayudar a contener el tema de hurtos a personas, igualmente vamos a fortalecer el tema de los cuadrantes en los sectores residenciales que muchas veces se ven afectados también por el tema de la salida de las personas a disfrutar de esta Semana Santa. El servicio que ofrece la policía en esta temporada es un acompañamiento para ayudar a la vigilancia y control de la sana convivencia y la seguridad en el municipio. Con el fin de atender emergencias que se puedan presentar durante las festividades de Semana Santa, la Secretaría de Salud del Valle del Cauca tiene listo un plan de contingencia en hospitales y clínicas del departamento para atender a la ciudadanía. Atención a las recomendaciones. Con la llegada de la Semana Santa, los hábitos cambian en los colombianos, hábitos que cambian desde la alimentación hasta los horarios de entrada y salida, así como los viajes largos. Por esto, la Gobernación del Valle hace varias recomendaciones para evitar emergencias médicas. Nosotros tenemos un plan de emergencias y desastres que pudieran ocurrir en Semana Santa y tenemos nuestro decreto de alerta verde para esta temporada. Es un movimiento, es una época de movimiento de personas, de acumulación de personas a través de los oficios religiosos, pero además un cambio en el hábito alimentario. En Semana Santa, nosotros que no tenemos costumbre de incluir el pescado, lo incluimos en nuestra dieta y aparecen con mucha frecuencia las enfermedades diarrédicas agudas. Además, adicionalmente está lloviendo. Entonces, la recomendación es cuidar la dieta, estar atentos en las procesiones y cosas que tengan mucho conglomerado de gente, sobre todo con el cuidado de los niños, conducir en carretera con mucha precaución, hacer revisar su vehículo si van a salir antes de hacerlo, recordar que es preferible llegar cinco minutos tarde y no perder la vida en un minuto y tener mucho cuidado con los cambios de temperatura. También se recomienda cuidar la salud especialmente. Tenemos infección respiratoria aguda, ha habido unos casos de H1N1, lo que nos significa que está circulando y debemos protegernos y tener cuidado. Las personas que están enfermas, por favor, quédense en casa y recuerden que la infección respiratoria aguda se transmite al hablar, al respirar y al tener una mala higiene con las secreciones. Usar pañuelos desechables, evitar el contacto persona a persona y si tenemos que salir estando enfermos, usar tapabocas. Con esas recomendaciones se espera minimizar los efectos de la Semana Santa, que en muchas ocasiones pueden resultar nocivos si no se toman las medidas de precaución adecuadas. A continuación veamos la sección del Ingenio San Carlos de Tuluá. El Ingenio San Carlos viene realizando importantes cambios en la plataforma NOVA. En esta oportunidad la compañía adquirió tres nuevos módulos de eventos, indicadores y el módulo de normograma, los cuales permitirán a los colaboradores hacer la gestión del día a día. El módulo de eventos es un módulo en el cual todas esas desviaciones que se generan en los procesos, todos esos actos súbitos que se presentan, lo vamos a poder reportar allí. Ejemplo, una emergencia, una queja, un reclamo de un cliente, una queja, un reclamo de una comunidad, un producto no conforme, o un simulacro, una situación simulada. Son cosas que nosotros podemos caracterizar desde ahí y el módulo nos permite hacer una caracterización, un tratamiento de un hallazgo que se genera, una desviación presentada y al final dar un cierre efectivo del tratamiento. Desde el módulo de indicadores, pues todos sabemos cómo hacemos la gestión de los indicadores actualmente, pero este módulo es algo muy bonito porque va a permitir a las áreas gestionar de forma holística sus indicadores de forma global y a su vez vamos a tener la información centralizada. Y finalmente está el módulo de normogramas. El módulo de normogramas es un módulo en el cual los procesos, cada proceso tiene como unos requisitos legales aplicables a su proceso. Desde este módulo, que es bien interesante, van a poder visualizar sus requisitos legales aplicables. Entonces es muy sencillo porque ya la información está cargada allí, simplemente si quieren hacer la búsqueda, ingresan a la NOA, van al módulo normogramas y desde el módulo normogramas filtran por proceso responsable o tema específico. Entonces, por ejemplo, si van a ver requisitos legales de agua, por ejemplo, o requisitos legales de algún proceso específico, lo pueden hacer desde el módulo, bajan toda la información, si requieren descargar la norma lo pueden hacer, porque las normas las vamos a dejar ahí adjuntas. Y eso yo digo que es algo que nos va a facilitar la vida, porque va a estar la información centralizada, va a estar la información ya desmenuzada para el proceso, analizada y pues es como un módulo de mucha gestión para nuestra organización. A través de estas soluciones tecnológicas, el Ingenio San Carlos busca optimizar la eficiencia en sus procesos y de esta forma contribuir al mejoramiento en la toma de decisiones. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce. Es hora de que hagamos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con la más completa información deportiva. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre, El Paisita Campestre en Andalucía. La sazón que a todos nos encanta. Almacen Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacen Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Ah, pensaron que no me he conseguido pasar a Andrés. Se volvieron. Me voy. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 9509-73. Celular 316-9868-44. Seguridad Segal, para su tranquilidad y con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Regresamos con toda la información deportiva. El elenco tulueño se prepara para jugar contra el Real San Andrés por la fecha 13 del torneo Águila para buscar clasificarse al grupo de los ocho. La cancha en donde se disputará el partido es complicada para sacar un buen resultado por ser césped sintético. Además, la temperatura alta será un factor clave en el compromiso. Pero los jugadores del equipo corazón no le dan la importancia en el estadio ni tampoco el clima. Bueno, yo creo que influencia no debe tener. Creo que ya fuimos a Villavicencio. Ya obtuvimos un mal resultado ya en lo último. Pero creo que le cogimos el balón a ese equipo. Entonces, creo que en la cancha sintética no nos va a costar allá. Bueno, creo que lo que hemos venido haciendo en los otros partidos es salir a proponer, salir a buscar el compromiso. Sabemos que no va a ser fácil por la plaza, pero estamos necesitados de puntos. Hay que sumar por fuera que la verdad nos ha costado y esperemos poder sacar un buen triunfo allá. Hablando de la plaza, temperatura alta en San Andrés, ¿cómo jugarle este equipo? El mago lo decía ahora. Eso no puede ser tanto excusa, que igual aquí jugamos con alta temperatura. Pero no, creo que allá hay que salir a coger el balón, salir a proponer y hacer lo que nosotros sabemos. La que nos quede, concretarla y estar bien parados atrás. El grupo jugaba bien en los partidos anteriores, pero no consiguió los resultados positivos por el buen fútbol que hicieron. Ahora con la victoria contra Popa, Jan les dará confianza para dar la pelea hasta la última fecha del todos contra todos. Ya el partido que viene, ya uno va con otra actitud, con otra mentalidad. Va con más confianza, entonces préstala un poco tranquilo. Sí, es importante para nosotros sumar porque nos vamos acercando a los puestos, a la clasificación, que ya sabemos que quedan muy pocas fechas y para eso trabajamos, porque necesitamos ya sumar, necesitamos concretar la clasificación para ya pensar en finales. En estas últimas tres fechas que faltan para que finalice la fase del todos contra todos, Cortuloa se jugará a finales para no dejar en riesgo su cupo al grupo de los ocho, equipos que pelearán por ascender a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. Gerson González, entrenador encargado de la América, habló en rueda de prensa sobre el presente y futuro de la institución y expresó asumir el cargo de la mejor manera que trabajará para aquí. Las cosas lo más posible para que nos llegue este momento y este momento nos llevó ahorita en esta adversidad. Ya van dos adversidades, pero pues hay que colocar el pecho a la orilla y se colocó con mucho gusto. ¿Qué le dijeron los dirigentes? ¿Por cuántos partidos? ¿Cuánto tiempo? No, eso no es de cuántos partidos ni cuánto tiempo. Somos trabajadores del club, me puede tocar hoy a mí, me tocó hoy a mí, perdón, le toca mañana a John Freddy, a Carlos nuevamente, a Vanguero, que somos los que estamos trabajando acá, entonces pues, vuelvo y te digo, lo asumo de la mejor manera, con la mejor disposición. ¿Cómo va a todo el grupo hoy? Muy bien, es un grupo que yo lo conozco porque la Sub-20 A entrena en la cancha de abajo, pero supe cosas, me permitió entrenar acá en la cancha de abajo, agradeciéndole a él. Y conozco el grupo, voy a los partidos, los veo por televisión, estoy muy pendiente de eso. Encuentro un grupo bastante sano, bastante bueno, bastante noble, aquí con trabajo, con la ayuda de Dios y disciplina como la han tenido hasta el momento, yo creo que vamos a salir adelante nuevamente. Pero hoy después de la noticia, ¿cómo se encontró? Un poquito golpeados, es que es una noticia que... que duele para ellos porque pues es su técnico, es como ahorita, si soy técnico y pues me sacan, lo golpeará. Pero creanlo que eso es para lo que los directivos están viendo, están viendo algo positivo para la institución. Uno meterse y caerle bien a todo el mundo en las decisiones, es completamente difícil y complicado. Bueno, pues esperemos de que este proceso dure, sea conmigo, sea con otro técnico, sea con la persona que sea. Y futbolísticamente, físicamente, ¿cómo es el grupo profe para el partido de mañana? Del jueves, perdón. Yo no te puedo hablar de eso porque pues yo no soy mago y obviamente los que sabemos esto del fútbol, sabemos de que con dos entrenamientos no se puede cambiar mucho. Y está el trabajo, el gran trabajo que hizo el profesor Pecoso, el profesor Condio, el profesor Vladimira, está un gran trabajo, excelente. Y esperamos de que lo retribuya en la cancha el jueves. Ya se nos pregunta, la primera, ¿qué tanto puede afectar en la recta final este cambio de timonel en la América? Y la segunda, ¿variantes? ¿Muchas para el jueves? Es que mire, es que lo que pasa es que, les dije antes de que me colocaban los micrófonos acá, parece que hubiéramos matado a alguien. No, es la verdad. Y pues sí, es la noticia, pero pues, eso es de todos los días, eso es de darle día a día, eso es de trabajar, eso es de esforzarse, eso es de ordenarlos tácticamente y esperar a que ellos hagan las cosas bien. Y de los cambios, pues, estamos viendo en el transcurso del día de mañana, vemos a ver qué cambios podemos hacer, o si sigue la misma nómina. ¿No has hablado con el Pecoso? ¿Hay algunas palabras, verdad? No, no he hablado con el profe. La verdad no he hablado con el profe. Agradecerle por la confianza que me dio y la buena disposición que tuvo para conmigo y mis compañeros. Profe, el rival de Magdalena, ¿qué opina de él? ¿Muchas para el equipo que lo hagan? Complicado, un equipo difícil, tiene 20 puntos. Tiene 20 puntos, ganando de cerca prácticamente a 23, y está de último, creo, en la tabla del descenso. Entonces, va a ser un partido bastante, bastante difícil. Agradecerle porque creo que el profesor Castro ha sido una persona íntegra, como persona, como trabajador, como entrenador, al igual que el profesor Conde y el profesor Vladimir. Esa es una decisión netamente de la Junta, netamente por resultados deportivos. Aquí, por favor, no queremos especular, no permitir, no, sino tratar de apaciguar malos rumores que es que el jugador dijo, que otro dijo, que no. Y dejo de decir, no. Lastimosamente es un tema de resultados que pensamos que estamos todavía con los partidos suficientes, con los puntos en disputa suficientes para hablar de un objetivo claro, que lastimosamente en puntos de los últimos 12, 15 puntos, y usted sabe cuál ha sido el resultado. Entonces, esa es la razón, no hay ninguna otra. Y como le digo de antemano, agradecerle a un ser humano que se llama Fernando Castro, su cuerpo técnico. Presidente, ¿qué tiempo se van a tomar para decidir cuál va a ser el nuevo cuerpo técnico o se van a mantener con Gerson González? ¿Cómo va a ser ese tema? Como lo dijo Gerson, somos trabajadores del club. Le ha tocado a él nuevamente en momentos que para él quisiera que fueran diferentes. No vamos a tomar el tiempo que sea necesario. Creo que es importante que el técnico que venga a ponerse esta camiseta de América de Cali tiene que ser alguien que esté acorde a lo que queremos hacer en América de Cali. En América de Cali queremos tener una planeación estratégica, que haya una identidad deportiva, un modelo de juego, un estilo de juego, que podamos jugar en todas las categorías. Entonces, ese técnico tiene que venir a acomodarse a la ideología que quiere implementar en América de Cali, que sea dudadera, perdurable, y que no sea que tengamos que de pronto tomar decisiones de estas a futuro, sino que podamos también empezar a formar a los jugadores para que el próximo Gerson González sea, ojalá, por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo va a ser Gerson? No te voy a decir si es un partido o los cinco que faltan. El presidente se ha filtrado a nombre de Juan Cruz, real técnico, que subo por Alianza Argentino. ¿Es Ana Carpeta para el séptimo del día, América? Usted creo que entenderá que desde ayer, cuando sacamos la noticia, nos han puesto sobre la mesa... Eso le iba a decir. Si no le digo que han llegado 50, no le miento. Entonces, muy seguramente tras las 50 estará el nombre de él. Y no le voy a decir que sí, no le voy a decir que no, porque sería mentirle. Estamos en el estudio, estamos revisando hojas de vida y también la disponibilidad de la gente y su recorrido, también creo que es importante para nosotros. Presidente, hace siete meses cuando llegó el PECOSO, pues esta misma información la da usted, que se adaptara a una propuesta que ustedes tienen en el América, que ustedes tienen un ideal de juego para permanecer en las competencias y eso hoy, siete meses después, se está buscando otro técnico para lo mismo. El PECOSO no se adaptó entonces definitivamente a esto y ¿cómo deja esto al equipo? Ya en la dos años, cuatro técnicos. Bueno, no es que no se haya adaptado porque yo creo que decirle al profe Fernando que se adapte cuando para todos nosotros creo que lo hemos visto más de 40 años en lo tanto como técnico o en otros tanto como jugador. Creería una falta de respeto de pronto decirle al profesor Castro que usted no se adaptó porque sería totalmente una respuesta que no es correcta. Es un netamente, como le digo, los resultados que no se nos vinieron dando. Obviamente la idea no es cambiar. Hemos cambiado, como usted lo ha dicho, en los últimos siete meses, o sea, dos técnicos, en los últimos dos años un poquito más. Te puedo responder un poquitico mejor del tiempo que llevo aquí, que es un poco menos de un año. Pero la idea es poder evitar estas situaciones porque queremos que el técnico que esté perduro y que nuestros jugadores salgan adelante, que volvamos a fortalecer nuestra cartera que creo que lo estamos haciendo. Toma tiempo, pero como les decía, quedan cinco partidos, quedan 15 puntos en disputa, estamos en la quinta posición, estamos vivos y creo que es más fácil tratar de tomar correcciones cuando usted tiene las posibilidades claras y vigentes a cuando quizá ya, como se dice vulgarmente, tenemos el agua al cuello. CRC Noticias consultó a algunos hinchas del cuadro americano sobre la salida del Pecoso Castro del equipo. Veamos sus respuestas. Yo creo que es una salida muy desafortunada y me parece muy rápida, pues les debían de haberlo aguantado un poquitico para que, pues realmente él está todavía entre los ocho, pero no sé qué pasaría allí en cuestiones internas que eso sí no se puede dar cuenta uno de nada de eso, ¿no? Pero, pues, Dios quiera que a este muchacho que entra le vaya bien, pero me parece desafortunada lo que hicieron con el Pecoso. Hombre, es una cosa que es mala porque es buen director técnico, lo que pasa si los jugadores no colaboran no hay nada, no vale ningún técnico. Lo mismo pasa con el Deportivo Cali, les pasa la misma vaina que les pasa al Cali también. El Cali no tiene técnico, lo mismo nos está pagando a nosotros, tenemos técnico pero no hay jugadores, pocos sinvergüenzas ahí, es que no hacen si no recibir la plata, pero no les gusta y no la plata, pero no, no le ponen nada de amor a esa camiseta. Es que el Pecoso Castro ya está en una edad de que el hombre tiene que abandonar eso porque puede sucederle un preinfarto, eso es lo único que tengo que decir. No, pues la salida del Pecoso Castro se veía salir porque al fin y al cabo el comentario que hay por fuera es que le han descubierto algo en el cerebro, el hombre sufre como un poco de amnesia, ¿no? Entonces, esto lo está perjudicando mucho a él, tanto problema, tanta cosa con el equipo, pero de todas maneras hay que darle gracias a Dios a él que nos tiene en ese punto, ¿no? Hay que bregar a hacer algo por conseguir un buen entrenador a ver qué es lo que pasa, pero la mechita debe salir al menos y que los jugadores pongan un poquito más de su parte, que jueguen con amor, que vean que sí le quieren el equipo porque es que a rato se les ve como esa pereza, como esa negligencia y más que todo en la parte de atrás, ¿no? Y lástima por el portero porque pues nos hace falta un buen portero por ahora, tenemos el que está de titular lesionado y eso también influye demasiado, ¿no? La disciplina del tecundo se alista para encarar de la mejor forma el preselectivo y el campeonato regional en Buenaventura, Valle del Cauca, el próximo 23 de abril. El profesor está confiado que sus tecundistas pueden ganarse un cupo en la selección Tuluá por el proceso de trabajo que han hecho con cada uno por parte de él y su colaboradora Yurani Ladino para explotar el mayor rendimiento posible de los alumnos. En el cual vamos a llevar la selección que están pues los jóvenes que están como en preselección para los juegos departamentales. ¿Con esos alumnos tienen algún trabajo en específico uno por uno? Pues sí, se está manejando las cualidades que tiene cada uno y las explotando para tener el mejor resultado que se puede. Y pues tenemos a los alumnos que están por parte de punza, rompimiento y los que van en combate, cada uno se está trabajando tanto individual como colectivamente para tener los mejores resultados. Así como se les exige en cada trabajo que hacen, también se les pide un alto nivel de competencia dentro del campeonato regional. Espero de ellos que den lo máximo que puedan, den todo lo que hacen acá en estos entrenos y esperar, esperar los mejores resultados porque para eso estamos usando estos regionales para saber también cómo están los otros municipios con respecto al trabajo que estamos haciendo, ver que en cuáles categorías de pronto tenemos todavía falencias o en las cuales estamos dominando y así mismo ir trabajando con estos. El campeonato será exigente por lo que desde ya esperan ganar por el buen trabajo preparatorio que han tenido. Deportistas tulueños en condición de discapacidad viajaron a la ciudad de Medellín para participar en el torneo nacional de baloncesto en silla de ruedas gracias al apoyo del precandidato a la alcaldía por Tuluá Luis Fernando Campo, Chile. Estos campeones del deporte no se rinden, entrenan a diario para estar físicamente preparados para enfrentar la vida y los retos deportivos del año como el campeonato nacional de baloncesto en silla de ruedas en Medellín. Nosotros entrenamos todos los días de lunes a viernes en el polideportivo de la Alameda y en el polideportivo de Buenos Aires de 5 a 7. Pues el entrenamiento ha sido es algo que tenemos ya hace 10 años más o menos que lleva el club pero yo yo particularmente tengo un año un año larguito. Nosotros en el momento somos 10 integrantes y el profesor. Contar con el apoyo de Luis Fernando Campo, Chile desde hace más de 7 años ha sido fundamental para ellos. Chile nos ha apoyado hace por ahí 8 años nos apoya incondicionalmente de cuando es candidato cuando ha sido concejal ha estado siempre pendiente de nosotros en lo que más nos pueda colaborar cada 8 días nos visita nuestros entrenos diáloga con nosotros y comparte mucho con nosotros. La vida lo sensibilizó de pronto un poco con su problema de discapacidad que a pesar pues quedó normal pero pues yo creo que donde llegue a montar esta persona a la alcaldía realmente por muchas cosas sería muy bueno para la discapacidad porque es una persona que es muy colaboradora muy pendiente de la discapacidad en todo lo que pueda él colaborar le brinda tanto a los discapacitados como a las personas también. Chiri quien también vivió una etapa de su vida en Sella de Ruedas les ha brindado su apoyo desde entonces y procura promover la participación de sus amigos en las competencias deportivas. Bueno, son personas que conocí ya hace cerca de siete años y desde ese momento le hemos entablado una gran amistad son unas personas supremamente significativas para una sociedad son unos berracos como decimos nosotros y pues vine simplemente a desearles mucha suerte en el torneo nacional que se realizará en Medellín se han realizado muchas actividades desde ventas de rifas hasta hacer tamales y en todas esas actividades se trata de recoger el dinero para complementar la inscripción y los viáticos de lo que se necesita para esa competencia han recibido el apoyo del INDER también hay que reconocerlo pero estos muchachos en realidad son personas muy significativas y muy importantes para nuestra sociedad. Chiri opina que estos deportistas necesitan todo el apoyo para surgir y representar por todo lo alto a Tuluá. Porque no son personas discapacitadas son personas con condiciones diferentes que en realidad son más valiosas y más tremendos para trabajar que nosotros son personas que día a día con su esfuerzo tratan de salir adelante y de mantenerse dentro de una sociedad que a veces los hace aparte son personas que son especiales hoy pero que no son discapacitados son personas supremamente importantes y con capacidades superiores a las nuestras. Con el apoyo de Chiri y llenos de confianza en sí mismos seguros de haberse preparado bien los deportistas esperan regresar de Medellín con el triunfo entre sus manos. Y hasta aquí la información deportiva una pausa y ya regresamos. En Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá además medias camisillas batolas camibuzos pantalones sudaderas y mucho más para que regreses al colegio y lo mejor nuestros precios de temporada escolar Surtitex Tuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252 Surtitex tienes ropa Creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Super Giro Super Super Giro Buenas tardes ¿Puedes realizar un giro? Buenas tardes ¿Puedes realizar un giro? ¿Puedes realizar un giro? ¿Puedes realizar un giro? Por amabilidad ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali ¿Cuánto le envías? 150 Por rapidez En el giro que quiera a nivel nacional En seguridad En seguridad En seguridad En realizar tus giros a cualquier parte del país a tus seres queridos o tu negocio con Super Giro En el giro que quiera a nivel nacional Aló Aló Iván No, mira que ya me llegó el giro ¿Que ya te llegó el giro? Super Giro ¿En serio? ¿Tan rápido? Si, rapidísimo Y a las manos correctas llegará Super Giro A continuación les presentamos la editorial del senador Javier Merez En esta semana santa en donde todos los colombianos celebramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es importante recordar el amor y el perdón que han construido en el país si aún no sabe que es Colombia lo invitamos a que conozca las respuestas Si alguien pregunta ¿Qué es Colombia? Valdría la pena empezar por lo que más nos representa la calidez de su gente No hay un solo lugar en el mundo que haga sentir a nadie como en casa Somos el país que se levanta con el sol a trabajar con esmero El de la biodiversidad la puerta al mar Caribe la hermosa selva amazónica el del buen español y la salsa caleña Somos un país que a pesar de los conflictos que ha tenido que enfrentar ha sanado sus propias heridas poco a poco No hay nada que un colombiano no arregle con una enorme sonrisa y gran dedicación Nada Somos un país resiliente que no se detiene ante la adversidad No lo hemos hecho antes y no lo haremos ahora Así como los días pasan y Colombia brilla cada vez con más fuerza Así somos nosotros Gente con empuje gente con fuerza gente con pasión por lo que hace y por lo que es suyo Colombia no se rinde no se somete Colombia no para En esta Semana Mayor donde todos nos reunimos en las iglesias, catedrales, capillas o parroquias no olviden que el mensaje de Semana Santa de este año 2019 es dedicar nuestra devoción a Dios en el recuerdo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo La Semana Santa como lo dice la palabra es una semana especial en el contexto del año es una semana dedicada especialmente a Dios ¿Para qué? para llenarnos de su presencia y de su amor y por lo tanto poder vivir a lo largo del año llenos de esa presencia misericordiosa Es una semana en la cual acompañamos a Cristo nuestro Señor desde su entrada triunfal a Jerusalén que celebramos el Domingo de Ramos pasando por la última cena el Jueves Santo en la tarde donde Él instituye la Eucaristía y el sacerdocio y nos deja el mandamiento del amor el Viernes Santo con su muerte en la cruz y luego el Sábado Santo en la noche la Vigilia Pascual y el Domingo de Pascua la Gran Resurrección del Señor Es todo ese misterio de la muerte y la Resurrección de Cristo lo que celebramos Ahora no es un misterio que sencillamente consideremos como algo que sucedió hace algún tiempo esto pasó no es algo siempre actual porque la Resurrección del Señor precisamente significa que Dios ha vencido definitivamente la muerte y nos ha dado la vida y que nos invita permanentemente a unirnos profundamente a su Hijo muerto y resucitado para poder tener nosotros la vida la vida que se manifiesta en el amor en el amor especialmente a los demás en el amor en la familia en el amor en el trabajo en el amor a los más pobres a los más necesitados a los que necesitan de nuestra ayuda vivamos así la Semana Santa dediquemosle un poquito de tiempo al recogimiento a escuchar la Palabra de Dios a participar en las celebraciones litúrgicas pero sobre todo a entrar en una profunda revisión de nuestra vida para que de esa manera podamos celebrar dignamente estos misterios y llenarnos de la luz de la fuerza de la gracia que Él nos da vivamos intensamente esta Semana Santa vivámosla como un tiempo de gracia de salvación y hasta aquí nuestra información en CNC Noticias en hora de la noche estaremos con una nueva emisión gracias por sintonizarnos feliz tarde para todos vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Y la respuesta es no.